Hola chicas, bienvenidas a un videito más Pues ya les estoy grabando desde la comodidad de mi cuarto Ya les subí el video de cómo fue que quedó La verdad es que a mí me gusta, me gusta bastante El cambio que le hice a mi rompero me fascinó muchísimo De ese lado todavía tengo un reguerito por ahí Cosas que tengo que guardar, es del lado donde tengo mi escritorio Y pues la verdad es que yo sí lo ocupo bastante Ahorita con el negocio de los bolis, pues cuando me piden Pues ya ahí me siento y órale, a hacer cuentas, a sacar lo que voy a invertir Y pues ya saben, ya saben mis chicas, también que de repente dejamos el tiraderito El tiraderito aquí en la casa Bueno, el día de hoy no les voy a grabar nada aquí en mi casa Literal, nada, ni sala, ni comedor, ni cocina, ni trastes, ni ropa, ni nada, nada, nada Nos vamos a ir a la calle Les voy a platicar rapidísimo Dejen, las pongo aquí en el trepie Bueno, en el bastón selfies para que me acomode mejor Así, miren Ay, ya extrañaba esto Ay, pero que creen que se me mueven mucho A ver, ahí está, así Ay, nada más que se oscurecen tanto Bueno, les platicaba En diciembre fue cumpleaños de mi hijo Y mi suegra le regaló un pantalón El pan Pen Si se tarda algo en tocar su Su claxón Bueno El pan ¿De cuál pan quieren mis chicas? Ay, yo una concha Muero por una concha Bueno, les platicaba Mi suegra le regaló a mi hijo un pantalón Mi hijo no es de tanto andar con pantalones de mezclilla Porque está bien Entonces No le gusta Porque dice que se ve más Le gusta andar como más ligero Con pants Con short Con bermudas Mi suegra le compró un pantalón Y no le quedó Le quedó muy apretado Entonces nos dio una tarjeta Para que fuéramos a cambiarlo Y es hora, mis chicas Que no se lo he cambiado Entonces Bueno, les estoy haciendo Este video Hoy es primero, ¿verdad, hijo? ¿Dónde? Hoy es primero No, hoy es dos Hoy es dos de marzo, mis chicas Dos de marzo Y mi suegra Desde diciembre, enero Me dio la tarjeta Para que se lo cambiara No sé Si aún lo puedo cambiar Así que Pues vamos A averiguar Me van a estar acompañando La tarjeta dice Según que es hasta Bueno, en la parte de atrás Dice vigencia Hasta el 31 de julio Creo del 2023 En el ticket No dice nada Entonces pues Esperemos que nos lo cambien Mi suegra compró Las cosas en Sears Y la otra vez Fuimos a dar la vuelta Para ver que le cambiábamos Y la verdad, mis chicas Es que todo está bien caro O sea Había una sudadera Que le gustó Que mil ochocientos Y yo dije Ay, güey Mil ochocientos Una sudadera Dije Ay, no está muy cara Ya me acostumbré A comprar Cosas en oferta Y no sé Dejenles platico Que ya encontró Su juguete Y la otra Está limpio Aquí todavía no Hemos acomodado Mi esposo No me ha puesto Lo de la tele Porque no se nos ha hecho Ver al chico Que va a poner ahí La instalación de la luz Ya ven que les había platicado Y pues ahí siguen las cosas Los cuadros Y todo De este lado Así No tengo tiradero Hay cosas que van Que no van ahí Pero bueno Vámonos, mis chicas Vámonos Espero que sí Me hagan Espero que sí Me hagan el cambio Que Me lo cambien A ver Por ropa interior Calcetas No sé No sé que esté barato En esa tienda A ver qué encontramos Ojalá y encontremos ofertas De esas ofertas Que nos gustan A todas nosotras Vámonos, mis chicas Porque ya llevo Cuatro minutos aquí Hable y hable Y esta voz Tan fea que me cargo Les decía Que es mi voz ¿Qué, hijo? Mi voz romántica Ay, ajá Vámonos Allá va Pato Saluda papi Ay, sí te ves ir Ay, el sol Mira Es que ya es bien tarde Ya son Las seis Las seis Ya van a dar Seis uno Vamos a ir por arriba Para tomar el camión Ya van a dar A mi esposo Para pasar Vestirlos a tu manera Pero él estaba Súper contento Les platicaba Respecto a la tarjeta Si no la hicieron Válida Es una tarjeta De regalo Me comentaba La chica Que así pasa Cuando Pues no les quedan Los intercambios O algún regalito Pues lo que hace La tienda Es que te da Una tarjeta De regalo En donde Se te bonifica La cantidad De la prenda O de las prendas Que tú compres Y que no le llegue A quedar Vean mis chicas Ocho mil pesos Que eres hermoso Que hermoso Me pasé también A ver algunas decoraciones Que estaban exhibidas En esta tienda Y a ver Algunos precios De mantitas De cojines Como que A ver si Había alguna oferta Pudieron darse cuenta Que en la ropa Había el 30 El 25 Por ciento De descuento Pero aquí no Miren este cojín Cuánto cuesta Mi gasto Ay no Hasta está más caro Pero sí Muy Muy elevadas Las cosas Muy bonitas Yo no digo Que no Pero bueno Yo como compro En el tianguis En el bueno Bonito y barato Yo creo que ya Me acostumbré A encontrar Cositas así también De esa calidad Y más económicas Esta vajilla Está Hermosa Hermosa Mis chicas Trae los vasos Los platos Los cubiertos Todos allá Todo Todo Me gustó esta sala Me gustó el color Me gustó Que se Quita Yo le decía A mi esposo Yo quiero una sala Como esta Desde cuando Yo le había dicho Quiero una sala Así Que se quiten Los forros Que los pueda Lavar Porque mi sala Es muy bonita Si me gusta El color No me gusta No me gusta Tanto Pero Este Esta me encantó Yo hubiese querido Que mi sala Tuviera así Cierres Para que se puedan Lavar Y estábamos Apostando Como en cuanto Estaba Y si Mi esposo Le atinó Esto es lo que Cuesta Este sofá Solamente Mis chicas Porque aparte Viene otro pequeño Pero ese Tú ya lo compras Pues aparte Así Me gustó Me gusta Hasta el color Y hasta Voy a preguntar A ver cuánto Me cobran Por tapizar Mi sala Como cuánto Costará Mi chica Si ustedes Han tapizado Su sala Qué conviene Más Tapizar La sala O comprarse Una sala Obviamente En esta tienda No Porque está carísimo Treinta mil pesos Esta vajilla También está Preciosa Es de esta marca De la marca Elite Yo hasta aquí Lo volví A regresar Porque esta marca Yo la he visto En tiendas Chedra Así que hay que Estarla cazando Qué tal si ahí Hasta la sacaron Este está bien padre Es de melamina Y cuesta Mil doscientos Noventa Y nueve Mi gasto Jugando Ya gratis Como pueden Darse cuenta Si hay algunas Cositas Que tienen El treinta El veinticinco Por ciento De descuento En algunas Cosas Y tienen Etiqueta roja Miren Este sartén Vale Mil doscientos Cincuenta Y cinco Pesos Es como De esos De fierro Forjado Y yo creo Van a ver Primero Este video Y después El de Las compras Acumuladas Del bueno Bonito Y barato Donde Encontré Uno Parecido A ese Y no Saben Mis chicas Cuánto Me costó Así Así que Vean Este video Porque Después Viene El de Compras Acumuladas Tesoros Escondidos En el Tianguis Que no 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 Viene A Encontrar En esta Tienda Miren Este está Bien Bonito Cuesta Tres mil Setecientos Cuarenta y nueve Y trae Pues Bastantes Recipientes Para que tú Pongas Todos tus Condimentos Yo pensé Que este Se giraba Pero no No trae Este Este juego Para que gire Pero pues Si tú no tienes Tanto presupuesto También puedes Optar por Estos Frasquitos Que Cuestan Cientos Sesenta Pesos Ciento Cincuenta y nueve Pesos Pero pues Si ninguno De estos Te gustó O se ajustó A tu bolsillo Vete a Prichos Porque En Prichos Encuentras Frasquitos Muy bonitos En veintidós Pesos También Estos Botes Están Bien Bonitos Yo traía Ganas De unos Que sacó Hace tiempo Tiendas Walmart Y no los Encontré Este es un Color beige Están Padres Este me gustó Siento que No No está Caro Doscientos Cincuenta Eh No solamente Los puedes Ocupar Como dice Ahí Como para Utensilios Azúcar Café Yo lo Ocuparía Como para El detergente Las croquetas De mis Perros De mi Gato De Totoro Para eso También lo puedes Ocupar Están bien Bonitos Aquí les dejo Algún Montaje De mesa Que me gustó Bastante Esta vajilla Si está Si está Muy chula Mi chica Muy chula Pero no encontré Tampoco El precio Estuve yo Buscándole Por más que Alzaba los platos No lo encontré Sin duda En esta tienda Puedes encontrar Muchísimas Cosas Muy bonitas Tanto de decoración Para el hogar Pero para mi gusto Muy elevadas De precio Miren que compramos Estos Y están rancios Están rancios Pero están buenos No compren Aquí En Sears Los compren Acá unas bombitas De enchiladas Estas Están buenas Están buenas Miren que Compramos Un este Un alambre Porque ya es bien Tarde Es bien tarde Y la verdad Yo no hice nada De comer Así que Ahí Llevamos alambre Y Pato Un pan vacío La que salió Compramos un alambre Porque yo la verdad Es que no hice nada De comer Anduvimos todo el día En la calle Todo el día En la calle Ya vieron las cosas Tan lindas Que hay en Sears ¿Verdad? Pero bien caras Bien caras Ay se juega gratis Ya vamos a cenar Miren Aquí está el alambre Te dan tortillas Te dan pepinos Limones Cebollitas Y nopales Cebollita ¿Cómo se llama? Y cilantro Salsa roja Y salsa verde Y pues ya mi hijo Está cenando también Su quesadillita Con un pan vaso ¡No! Salsa roja